Ya que fue donada por el encargado del puerto de Puerto Plata, a través de la Junta de Vecinos, que se la conseguimos. Ahora les vamos a arreglar las luces de la cancha en esta semana, para que jueguen de noche también. ¿Qué tú tienes que decirle a las otras juntas de vecinos? ¿Qué llamados tú le haces? Bueno, yo lo que quiero es que todos nos pongamos de acuerdo y que trabajemos. Que donemos algo a la comunidad, que dejemos a la comunidad algo en el tiempo que vamos a traer. Ese es mi deseo, que trabajemos para la comunidad y a la juventud para que jueguen. De la escuela y de los estudiantes y de los demás maestros, le estamos dando las gracias a Pedro Miefes, como presidente de la Junta de Vecinos. Y esperamos que así, como él ha hecho esta donación, puedan seguir ayudando en cosas que la escuela necesita y la comunidad necesita. Es un buen trabajo que él está haciendo, por el bien de los niños, porque es una forma para ellos recrearse en el momento que le hicimos educación física y en la hora de recreo. Su nombre es Ani Bonilla. Su nombre es Ani Bonilla.